El acontecimiento de la calle del VAC es la historia de un encuentro entre dos mujeres, María y Catalena Laburé, hermana joven poco instruida, de la comunidad de San Vicente de Paul. María Inmaculada se le manifiesta para ofrecer su ayuda en las dificultades que atraviesa la iglesia de la que es la madre. María Inmaculada, valiéndose de palabras y gestos muy sencillos, recuerda lo que dice el Evangelio y encarga que se haga una medalla portadora de un mensaje para el mundo. Primera aparición de la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa a Santa Catalena Laburé, el 18 de julio de 1830. A prisa, levántate. A las once y media de la noche oí que me llamaban por mi nombre. Sor, Sor. Me desperté y miré al lado por donde me llegaba la voz que era del lado del pasillo. Corrí la cortina y vi a un niño vestido de blanco, de unos cuatro o cinco años, que me dijo, Levántate a prisa y ven a la capilla. La Santísima Virgen te espera. Dios viene a llenar nuestro corazón. Él usa todos los medios necesarios para poder acercarse a nosotros. Él nos da el mensaje de que debemos cumplir con sus mandatos. Vio Jesús a su paso a un hombre llamado Mateo, sentado en su despacho de aduanas y le dice, Sígueme. Y levantándose, le seguía. Mateo 9, 9. Cómo nos llaman, nos movilizan, las palabras, los actos de Jesús para poder tener esa iniciativa de ayudar a los más necesitados. Escoge la luz. Por ejemplo, el ser catequista sentir el deseo de hablarle a los niños de Dios, el que ellos sientan en su corazón que somos amados por Dios y que lo conozcan para que ellos aprendan a amarlo. Jesús dice, Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Hemos dado ya pasos decisivos como respuesta a la llamada de Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Qué alegría nos ha procurado esto? Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.